Claro que sí Yolanda, bueno Yolanda cuéntanos, vamos a hablar un poco, desafortunadamente el tiempo al aire es corto pero antes de irnos Yolanda vamos a hablar acerca de tu nuevo trabajo musical Mujeres Maltratadas, en este momento lo tenemos como cover Este disco me atrevería a decir que va a tener el mismo renombre si no más que La Hija de Nadie porque es un disco en el cual las personas, ayer en el restaurante Sabor Paisa en la presentación que tuvimos lo estuve tocando y la reacción de las personas fue, o sea se identificaron mucho con el disco Cuéntame Yolanda como sale, de donde surge Mujeres Maltratadas Te comenté hace ratito y recién yo llegué aquí a Texas, en un noticiario mencionaron la señora Patricia Castillo que es una de las presidentas de una organización grande aquí que se llama Iniciativa de Paz donde ayudan a Mujeres Maltratadas Pasaron en las noticias de que una muchacha de 23 años, el marido la había golpeado, la había pateado, la había puesto como Santo Cristo como decimos en México y el resultado fue dejarla paralítica del cuello para abajo, la muchacha está en cama entonces con dos hijos y 23 años entonces dije, híjole, que lamentable una muchacha tan joven que esté pasando por esta situación mandé yo con una amiga, la compositora Eva Torres, le dije, quiero que me hagas un tema así y así yo le di por menor la idea de lo que yo quería, de la hija y la mamá de muchas hijas que no se atreven a decirle a sus papás el calvario que están viviendo entonces ella me captó muy bien la idea y nació Mujeres Maltratadas le pedí de favor nuevamente a Dinora que es una gran compañera y una gran artista que me hiciera el favor de cantar conmigo esta canción ya que en la intrusa lo había hecho también ella y me dijo, con mucho gusto Yolanda y le presenté la canción, le encantó, le gustó porque dice que su mamá fue una mujer maltratada que el papá la golpeaba entonces ella con más sentimiento cantó esa canción entonces en cuanto salió el tema empezó también a causar mucha polémica pero a favor, o sea, empezaron las estaciones de radio que nos empezaron a tocar inmediatamente fueron una señora de otra asociación de mujeres maltratadas uniendo familias entonces empezó esta señora a buscarme fue a la estación de radio a querer platicar conmigo llegaron a darme el número de la señora que le urgía mucho platicar conmigo nos comunicamos con ella y ella quería que yo le hiciera el favor de hacer unas pláticas y que yo le regalara yo cuando hiciera el video una copia para llevarlo a varias asociaciones que ellos tienen contacto con toda esa gente y así lo hice el departamento de policía, te comentaba aquí de Texas nos pidió varias copias porque ellos en las pláticas que ellos dan en las escuelas llevan todo ese mensaje y entre ellos va el video entonces me da mucho gusto que haya servido para algo la canción y tenemos varios testimonios, Gustavo de conocidos y gente de mis fans tengo uno de Manuelito Gómez que dice que su cuñada en cuanto él escuchó la canción le habló a su cuñada y le dijo quiero que escuches esta canción porque no es justo que te des un maltrato tu esposo y pues lamentablemente ella se empezó a llorar con esa canción pero le dio mucho ánimo para denunciar lo que estaba viviendo entonces eso me da mucho gusto yo ojalá que esta canción llegue a funcionar en muchos lugares ahora que fui a España la llevé también causó mucho impacto también otra asociación quiere que Yolanda del Río vaya para presentar esta canción entonces me da mucho gusto que estemos haciendo obras sociales por medio de las canciones y eso es un gran orgullo y una gran alegría claro que sí Yolanda bueno Yolanda desafortunadamente el tiempo al aire siempre es muy corto me encantaría poder estar aquí todo el día si se pudiese contigo pero pues bueno yo pienso de que el resultado de la entrevista ha sido muy muy positivo para todos los oyentes de la Supercumil 300 tan latina como tú para la viejoteca de Tavo y para todas las personas que nos acompañan a través del internet de verdad Yolanda de que te agradezco muchísimo el habernos acompañado hoy aquí en la Supercumil 300 y este es su programa Desempolvando a los viejitos con la viejoteca de Tavo y de verdad Yolanda de que esta fue la primera entrevista pero te puedo garantizar de que no va a ser la última y ya sabes de que mis teléfonos siempre están a la orden están a la disposición si necesitan algo lo que ustedes quieran ya tienen mis números de contacto y de verdad Yolanda que te lo agradezco muchísimo a Juan Manuel un abrazo grandísimo a Ángela María no me canso de repetirlo nuevamente muchas gracias por todo el apoyo por toda la logística y a ti Yolanda por brindarnos esta gran entrevista por darnos ese gran regalo que fue cantarnos un pedacito de La Hija de Nadie en portugués eso no me lo esperaba fue una total sorpresa para mí Yolanda encantado de verdad de que no sé cómo agradecerte esta entrevista al contrario Gustavo para mí es un honor haber estado contigo con todo ese público tan lindo que nos está escuchando a través de la radio a través del internet y quiero aprovechar pues a saludar a todos mis fans a Angelita a mi Peque a Guille a Aranda a Marisela a Salas a Manolito Gómez digo me tardaría mucho tiempo en nombrar a todos los fans a mi maico desde Chile y yo les agradezco mucho que estén al pendiente de una servidora ese apoyo tan grande que siempre me han dado todos mis fans yo les mando un beso un abrazo un apachurradito como dice mi Peque yo les agradezco mucho gracias Gustavo por este espacio por esta oportunidad de poder saludar a todo el público y platicarles en breve lo que ha sido mi trayectoria ha sido mi carrera y los planes pues estoy ahorita preparando mi nuevo disco ya después lo haré llegar cuando salga si no es que me doy una vueltita por allá para Tampo ojalá vaya yo pronto a cantarles todo mi repertorio muy agradecida muchas bendiciones para todo el público que Dios me los bendiga que me les dé mucha salud que me les dé trabajo que me les dé felicidad en sus hogares yo te mando un abrazo y muy agradecida Gustavo por esta oportunidad y que sigas teniendo mucho éxito eres muy joven te agradezco mucho esa importancia que le das a los artistas mexicanos muy agradecida no de verdad que la viejoteca de Tavos Yolanda bien breve es un espacio multicultural es un espacio en el cual tú puedes escuchar rancheras puedes escuchar boleros puedes escuchar música de antaño cumbias porros salsa clásica merengue clásico lo más lindo de la experiencia de la viejoteca de Tavos y es algo que yo veo muy agradecido con todos mis fans con todos mis seguidores es de que la viejoteca de Tavos se caracteriza porque no es un espacio solo para colombianos no este es un espacio multicultural donde las personas de Ecuador Bolivia Perú Chile Brasil México bueno se me escapan tantos países Puerto Rico Guatemala siempre están ahí en la cuna de la viejoteca de Tavos el restaurante sabor paisa y siempre están ahí siempre están cada ocho días los viernes disfrutando de la música del ambiente de la animación de este servidor y bueno ha sido una experiencia muy muy grande porque esa ha sido siempre mi meta mi meta ha sido que la viejoteca de Tavos sea un espacio multicultural que sea un espacio donde todas las personas de todos los países se sientan como en casa esa es mi meta y por eso yo trabajo así que Yolanda nuevamente te lo agradezco muchísimo y nos despedimos con tu último tema musical que es ¡Mamá! ¡Mamá, ábreme por favor, mamá! ¡Necesito hablar contigo! ¡Mamá, ábreme por favor, mamá! ¡Mamá, ábreme por favor, mamá! Hija mía mira como vienes por amor de Dios dime qué te pasa tu cara está sangrando dime la verdad porque estás golpeada ahora me cuentas todo no puedes quedarte callada madre mía por Dios que no aguanto mi marido es quien me ha golpeado sin piedad y sin clemencia me agarraba hasta a patadas desde que vivo con él soy una mujer maltratada hija mía me duele hasta el alma tanto abuso y tanto maltrato ninguna mujer merece vivir lo que tú has pasado la cárcel y hasta la muerte merece por desgraciado